¡Ahhh! ¡Ya te voló! ¡Ya te voló! ¡Ya te voló! ¡Ándale! ¡Ah mames! ¡Pusto! ¡Vamos! 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 ¡Eh! ¡Vamos! 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 ¡Vale! ¡Ahhh! ¿Qué viste, Nano, cómo? ¡Chule! ¡Aprende, pendejo! ¡Chupo! ¡Fulo! Chule, dedícaselo a tu morro, voltea Pero voltea, cabrón ¡Ale! 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 ¡No pa' dónde, hola! ¡No les programaron, pues! Por favor, hijo, abajo ¡Vamos, Mampi! ¡Vámonos! ¡Vamos, 들고 paso! La gente es la que chinga. 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 La gente es la que chinga.